Hey que tal guantes como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como lo viste en el titulo, el dia de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Deadpool version en negro del 30 aniversario Si quieres saber que tanto mejora este uniforme te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Antes de proseguir con el video quiero enviarle un gran saludo a Vicente, muchísimas gracias carnalillo por prestarnos tu cuenta para poder hacer esta review Tenemos por aquí 28 de recarga, 45 de todos los ataques, 19 físicos, 20 energéticos y 21 de ignorar defensa Pero preparados con el Deadpool que Vicente nos ha preparado Bueno no se si para hacer una review exclusivamente pero bueno tiene un Deadpool top 11 Tu dime como metes a un Deadpool, primero que nada dentro del top 50 Ya es super complicado, es un personaje super peleado y estamos con un top 11 Es que esto es bestial 40402 de ataque físico Aquí están los secretos de un Deadpool top 11 para que lo puedan copiar Tenemos probabilidad de crítico, daño crítico y la recarga al máximo Casualmente nomas 3 estadísticas maxeadas Daño crítico super sobrado Tenemos por aquí Full bendiciones de Uru, bendiciones, porque siempre digo bendiciones de Uru, bendiciones de Odin Por aquí tenemos índice crítico Tema de las habilidades pues obviamente están todas maxeadas Tier 3 pues bueno está exactamente igual La pasiva se aplica a ti y aumenta el 20% en la probabilidad de crítico, el daño de la habilidad aumenta y el adicional Probabilidad de activación al tener menos de 99 de vida se aplica a ti 4% de recuperación de vida La habilidad número 1 permite atacar a los enemigos que hayan activado el efecto ignorar blanco Y les da parálisis con ignora inmunidad por un segundo, bastante interesante La habilidad número 2 tiene aturdimiento La habilidad número 3 tiene aturdimiento con quemadura A nosotros nos da super armaduras con todas las defensas y aumenta el daño en 50% una vez La habilidad número 4 inflinge daño de desangrado, aturdimiento, incapacitación Tiene parálisis con ignora inmunidad por 3 segundos y aparte reducción del 10% de todas las defensas acumulables hasta el 65% Aparte nos da ataque y defensa más 30% por 8 segundos La habilidad número 5 daño de quemadura, aturdimiento, reducción de todas las defensas hasta el 80% Que locura Y aparte tiene 80% de probabilidad de perforar con super armaduras, barreras, escudos, inmunidades Y nos da inmunidad a todo el daño por 5 segundos La pasiva Cuando tienes menos de 35% de vida se aplica a ti Recuperación del 65% de vida Y el liderazgo 6% de probabilidad de recuperación Y se quedó creo que el mismo liderazgo Tipo 6 máximo Tenemos por aquí fuerza de juli cabreado Por aquí tenemos un PC de destrucción Y aquí tenemos el uniforme mítico ¿Qué uniformes nos pide? Pues es que vean, es que es un Deadpool Top 11 Yo no sé por qué es un... O sea, ¿cómo está en Top 11? Yo pensaba que iba en plan tener todos los uniformes maxeados What the fuck, güey O sea, las puras bendiciones de Odín Te colocan en tops increíblemente bestiales Los uniformes que pide el de Hulk Rayo Negro Thanos de Secret Wars El uniforme de Cable Y el uniforme del Supervisor Que hoy nos da el uniforme Aumenta los efectos de la habilidad Factor Curativo Mercenario con una boca Y aparte nos da 20% de vida Y garantiza un 20% de esquiva El uniforme de la Lady Deadpool Nos daba 10 de vida Y 15 de esquiva O sea, está potenciado La bonificación en un 5% extra Bastante, bastante interesante El nuevo Deadpool Vamos a probarlo Vamos a compararlo También con la Lady Deadpool A ver qué pasa Muy bien Ya todos conocemos a Deadpool Sabemos que es una chingonada máxima Vamos a compararlo Con Lady Deadpool navideño Que es un uniforme de hace dos años Que hasta la fecha Sigue siendo super vigente Es un uniforme excelente Y vamos a ver El desempeño que tenemos En una fase 55 Este uniforme En realidad Tú puedes irte corriendo Por todo el mapa Y usar la habilidad 4 Digo la 5 Y luego cancelarla Para usar la 4 Y que se te active el obelisco Y la reducción de defensas Y todo Y haces un daño Increíblemente bestial Este uniforme Pues es maravilloso En realidad Si a este personaje Tú le agregas El liderazgo del Doctor Voodoo Es que revientas Todavía como el doble de rápido Pero pues A mí me gusta Complicar un poco las cosas Así que vamos a Ponérsela difícil Vamos a ponérsela difícil En una fase 55 Voy a llegar al cambio de fase Porque en realidad No recuerdo Si tenemos el modo Entrenamiento activado No me fijé Así que voy a llegar Al cambio de fase Miren aquí Cuando activas mal Uy Ni siquiera me fijé Que me estaba disparando Cuando activas mal El obelisco Pues la verdad Es que no haces daño Pero cuando lo activas bien Destroza Y es un CTP de destrucción De hecho yo creo que Es el mejor CTP Que le queda a Deadpool Destrucción Y pues aquí Lo comprueba Una fase 55 Literalmente Revives de la muerte Y pues Brutal Estamos de regreso Con el nuevo uniforme Y sé que tiene un cambio Que va a estar Medio complicado Acostumbrarse Las primeras dos veces Que lo pruebe Pero La habilidad número 5 Se tiene que cancelar De una manera Un poco más específica Tenemos que esperar Que choque el auto Y Mientras tanto Lograr cancelarla Para que el obelisco Se active Cuando usamos La habilidad número 4 Aquí hay que jugar Un poquito más Hay que darle Un poco más de cabeza Vean Literalmente ya estaba muerto Es que aquí si lo cancelas Creo que no funciona En plan La reducción De defensa No sé No sé Tengo que experimentar Más con el uniforme Porque literalmente Es la primera vez Que lo pruebo Pero pues ya les Digo desde ahorita Que es un uniforme Que 100% Va a valer la pena A pesar de que Estoy activando Pésimamente El CTP Porque tengo Que cazarle Inclusive Puede ser Que me tarde Un poquito más Es que no sé Si por ejemplo Se active No, si se activa O sea Es instantánea La reducción De defensa A ver Si es instantánea La reducción De defensa Pero llámame loco Yo siento Un poco más explosivo La Lady Deadpool Pero un poco más explosivo Ahora sí Que esquiva Bastante bien Porque nos da Un 20% De esquiva Extra O algo así Entonces eso está Requete Fenomenal No sé Fíjense Creo que sí Tengo que esperar Hasta que choque El auto Para que se active La demás bonificación Del efecto Miren Voy a esperar Un poquito Cuando choque Ahí es donde Lo tengo que cambiar Porque sigue explotando No sé Es algo Algo medio extraño En lo que Le vamos agarrando Bueno Igual Ya varios de ustedes Ya le agarraron Callo al uniforme Yo pues la primera vez Que lo uso Ya está Ya está medio Complicado Agarrarle La activación Igual ya ni siquiera Requiere destrucción Y ahora hay que ponerle Ira o algo así La verdad No tengo ni idea Pero bueno Ahí está el cambio De fase Y sí Efectivamente Pues No tenemos Más jefes Ahora también Hacer La siguiente Observación Como todos saben El uniforme De Lady Deadpool Hace sinergia Con el uniforme De Lady Deadpool Navideño ¿Y qué quiere decir eso? Que Te da un 5% Extra de estadística De todos los ataques Y todas las defensas Que si bien Hasta cierto punto Sabemos que sí funciona Con este uniforme A pesar de que tiene Sinergia No la tenemos Activada ¿Y por qué? Se preguntarán ¿Por qué? Ay amigo Ay amigo Porque aquí a los tíos De Netmarble Se les ocurrió Hacer una estupidez Que es Subir el uniforme De Cable Subir el uniforme De Wolverine El uniforme De X-23 El uniforme De Rondador Nocturno Y el uniforme De Pícara Mítico Uno, dos Tres personajes De paga Digamos que este Semi gratis Porque lo puedes Farmear con algún Que otro selector Creo que también X-23 Esto es una Cosa Horrorosa Asquerosa No sé por qué Lo hicieron Y espero que nunca más Lo vuelvan a hacer Pero Eso sí Espero que La sinergia Con este uniforme Sea increíble Porque lo que Cuesta obtener Ese uniforme Es atroz Y ahora bien Vamos a probarlo En la fase 60 Igual con el mismo equipo Les digo que Si le pongo el liderazgo Del Dr. Voodoo Hace maravillas Este personaje Y ahora Que si lo Lo potenciamos Pues va todavía mejor Voy a tratar De hacer lo posible De De Activar De mejor manera El obelisco Pero es que Si a mí Al menos Lo siento Un poco Bueno Ahí estuvo Asqueroso Eso Lo siento Un poco Complicado Aparte La habilidad Número 1 Tiene Parálisis Entonces Pues bueno También la voy a utilizar Un poquito más Aquí Ahí está Tírale eso Por allá A ver Lo que pasa Si no cancelas A tiempo La habilidad Es eso Que sale Volando Deadpool Y de repente F Que está complicado No sé Qué tipo de secuencia Utilizará Ahora Deadpool Si se fijaron Con la La Deadpool Navideña Es muy sencillo 54545454 Y ya Esto es lo que Tienes que hacer Y aquí con este Uniforme No sé Igual Este obelisco Ya no le queda bien Igual hay que ponerle Ira No sé Es que Que venga aquí Alguien que le guste Probar Y combinar CTPs Para ver Si Uno de ira Le queda bien A Deadpool La verdad Me imagino Que podría Quedarle bien Por ese tema Porque no terminas La habilidad Número 5 Y ya se te activó El obelisco Y pierdes Toda la bonificación Entonces si es algo Castrante Hasta cierto Punto Miren otra vez Es que Trato De hacer lo posible De cazarlo antes Pero es que Está muy difícil Y me imagino Que el de ira Pues porque el de ira Pinche obelisco Bien loco Me ira otra vez Parece que hasta Que lo hago adrede Ya voy a dejar Que la termine Ni pedo Bueno Cuando la quiero terminar No me dejan Como si el juego Me escuchara Y me dijera No dragón Tú no vas a poder Terminar la habilidad Amigo Ay mira Aquí se iba a activar Bien Pero que pasa O sea El daño que tiene Es muy bueno Es una fase 60 Y tenemos solamente El liderazgo de Deadpool Defensivamente También es muy 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 bueno Mira Chale Hay que cancelarlo Justamente cuando se estampa Antes de que salgas volando Tienes que cancelar La habilidad Porque si no F Ahí Ahí la tienes que cancelar Porque cae el helicóptero Y aparte tú Sigues golpeando Entonces hay Hay que Agarrarle Una medición Muy exacta Al Deadpool Miren Golpea Mira Ay Ay Ocho Es que Es que es muy divertido De verdad Muy 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 divertido Que como que da saltos No entiendo si terminó La habilidad Se la está cortando Es algo Muy gracioso Y tampoco sé Fíjate si puedo cancelar La habilidad Número Número 4 Que yo creo que no No debería de poderse cancelar Es que si es muy difícil Al menos Yo sin saberle Atinar exactamente Para donde O cuando Cancelar Y todo eso Si está Está complicadón Pero que Pareciera que Potenciándolo un poquito más Inclusive con el liderazgo Del Doctor Voodoo Si se lo logra pasar Sin ningún tipo de problema Voy a usar el Tier 3 Nomás para ver Si lo puedo avanzar Que la verdad Está complicado O sea Casarle con el CTP De energía De destrucción Perdón Está Está tedioso Igual ahora Se va a tener que hacer De la otra manera 3 Y luego Cancelarla por la 4 No sé De verdad Es que no se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Parece ser que la 3 Ya se puede cancelar De una manera más sencilla Pero sí Agradecería mucho Que me dejaran En los comentarios ¿Qué rotación se usa Con este Deadpool? Porque la verdad No tengo ni pinche idea Güey Pero ni pinche idea Cuando digo Ni pinche idea Es ni pinche idea Y ahí se la cancelé Minúsculamente antes Chale Está pero Justa la batalla Justa 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 Como una tanga Embarrada No puede ser Sí puede ser Me pasé Una fase 60 Sin tener Ningún tipo de idea De cómo jugar Con este Deadpool Ahora sí Que hay que volver Aprender a jugar Con este personaje O no sé Está complicado Pero Es una cosa increíble La verdad es que Deadpool Siendo sincero Siempre ha sido Muy buen personaje Para mí En un tiempo Fue el mejor De las misiones Épicas Que hay Y Lo sigue siendo Y lo seguirá siendo Por muy buen tiempo Por muy buen tiempo La verdad es que Deadpool Mis respetos Desconozco mucho Si puede pasarse A nul Yo la verdad No lo voy a intentar Porque qué vergüenza Pero Desconozco si puede Llegar a vencer A nul Si alguien lo quiere Intentar Inclusive si alguien Se lo logró pasar Agradecería mucho Que me mandara Un screenshot O algo Porque sería Bastante épico Y pues bueno Dragoncillos Aquí voy dejando Este video Nuevamente Muchísimas gracias Vicente Por prestarnos tu cuenta Para poder hacer La review De Deadpool Y pues bueno Si llegaron A esta parte Del video Dejen Versión En los comentarios Sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy A agradecer También Si estás Terminando de ver Este video Te invito a que Dejes un gran like Si eres nuevo Te invito a que Te suscribas Al canal Y actives La campanita De notificaciones Para que Youtube te avise Cuando suba un video Nuevo O me encuentre En directo Sin nada más Que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión